Ahí, acá van a ver un bonito arbolito, para ir un poquito más atrás, habíamos quedado, lo que estuvimos viendo, recuerden que estábamos viendo vías o canales por donde ingresa la información, buena, mala, no buena, no mala, toda la que nos afecta, por la que nosotros creamos la realidad, bueno, viene de todos estos canales, habíamos visto las conciencias colectivas, amar, relazos, contratos, con cualquiera, y ahora venían los ancestros. Los ancestros es un tema muy delicado, muy importante, y bueno, yo acá quise ponerle un arbolito, porque es muy importante que tomemos conciencia que cuando hablamos del árbol, estamos hablando de muchísima gente, muchísima gente, no nos podemos quedar solamente como mamá y papá, ¿sí? Miren, nosotros estaríamos acá, acá en este primero, que está en el tronco, ¿sí? Luego está, para la izquierda, la mamá, para la derecha, el papá. ¿Vieron que hay dos? O sea, en el primer nivel tenemos dos, en el segundo nivel tenemos cuatro, en el tercer nivel tenemos ocho, ¿sí? O sea, tenemos padres, abuelos, bisabuelos, ocho, tatarabuelos, dieciséis, bis tatarabuelos, treinta y dos, ¿sí? Y así sesenta y cuatro, el último, ¿está bien? Bien, todos los que trabajan, las técnicas, las metodologías que trabajan con el árbol transgeneracional, incluso la Biblia judio-cristiana, nos dice que nosotros comemos uvas y a los hijos les rechinan los dientes. Los pecados, ¿no? Los pecados de los padres los van a tener los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Que trabajar con el árbol transgeneracional, hay terapias enteras que se dedican a esto, ¿sí? Que se dedican solamente a esto, y para nosotros es una rama nada más. Todo lo que yo les traigo para enseñarles es lo que me dio resultado a mí, ¿sí? De alguna manera yo tuve que tomar ciertos conocimientos, no se puede poner todo lo del árbol, ¿sí? Entonces, van a, conmigo van a aprender, van a ver sobre todo debido a... ¡Gracias! ¡Gracias!